¿Qué es la sesión organizativa del Ayuntamiento? No hay nadie ausente, AROA está conectada por internet, por lo tanto estamos todos presentes. El primer punto sería la aprobación del acta anterior que os han remitido y os pregunto si alguno tiene que hacer alguna alegación al acta anterior que fue el de la Constitución del Ayuntamiento. ¿Turno de palabra? Nadie. Pues entiendo que se somete su aprobación a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del acta anterior? Unanimidad. Unanimidad. Segundo punto del orden del día. Periodicidad de las sesiones del Pleno. María Luisa. El artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568 de 1986 de noviembre, dispone, dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva el alcalde convocar a la sesión o sesiones extraordinarias de Pleno de Corporación que sean precisas a fin de resolver sobre los siguientes puntos. Periodicidad de sesiones del Pleno. El artículo 46.2a de la Ley 7.1985, reguladora de bases del régimen local, establece que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada dos meses en los ayuntamientos de los municipios y una población entre 5.001 y 20.000 habitantes. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 115.1 de la Ley de Administración Local de Aragón. El artículo 44 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado definitivamente en sesión de 28 del 11 de 1991, establece que la periodicidad de las sesiones plenarias será fijada por el acuerdo del propio Pleno, adoptado en sesión extraordinaria que habrá de convocar el alcalde dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva del Ayuntamiento, para dar cumplimiento a lo señalado por la presente moción, elevo la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Establecer la periodicidad mensual de las sesiones plenarias ordinarias, que se celebrarán el último miércoles hábil de cada mes a las 19 horas, salvo que fuese festivo, que se trasladará al inmediato hábil posterior o anterior en su caso, declarando el mes de agosto inhábil a estos efectos. Pasamos a dar la palabra a los portavoces. Tal y como se ha leído por la secretaria, se propone el establecimiento de una periodicidad de los plenos de carácter mensual a celebrar los últimos miércoles de cada mes a las 7 horas. Bueno, pues entonces todos votamos o no hace falta. Nos parece bien que se mantenga la sesión plenaria, ordinaria en este caso, para el último miércoles de cada mes, ya que así no despistamos a ningún vecino ni vecina de esos tantos que nos siguen la emisión en directo a través del pleno de transmisión. ¿Hace falta votar? Venga, votos, a favor. Punto 3. Creación y composición de la Comisión Especial de Cuentas. El artículo 21e de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local dispone que la organización municipal responde a las siguientes reglas. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116. De conformidad con el mencionado artículo 116 y el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dicha comisión estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación. Por su parte, la Ley de Administración Local de Aragón se expresa en términos idénticos cuando su artículo 28.1, órganos municipales, dispone que la organización municipal se rige por las siguientes reglas. C. La Comisión Especial de Cuentas existirá en todos los ayuntamientos, si bien el artículo 34 añade que corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación y, en especial, de la cuenta general que han de rendir las entidades locales integradas por las de la propia entidad, las de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas. La comisión estará integrada por miembros de todos los grupos políticos de la corporación. Para el ejercicio de sus funciones, la comisión podrá requerir, a través del alcalde, la documentación complementaria necesaria y la presencia de los miembros de la corporación y funcionarios relacionados con las cuentas que se analicen. Por último, el artículo 127 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que la Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva, según dispone el artículo 116 de la Ley 7.1985 de 2 de abril y su constitución, composición e integración y funcionamiento se ajusta a lo establecido para las demás comisiones informativas. Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias que deba aprobar el Pleno de la Corporación de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora de la contabilidad de las entidades locales. Bien, a través del Reglamento Orgánico o mediante acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, la Comisión Especial de Cuentas podrá actuar como comisión informativa permanente para los asuntos relativos a la economía y hacienda de la entidad. En cumplimiento de la normativa recién indicada por la presente moción, elevo la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Primero, crear la Comisión Especial de Cuentas que estará integrada, además de por el Alcalde, por seis concejales, uno de cada grupo constituido en la Corporación, designados por sus portavoces. A efectos de su funcionamiento, la comisión se regirá por el sistema de voto ponderado. Segundo, asignar a esta comisión el examen, estudio e informe de las cuentas anuales siguientes. Cuentas presupuestarias y extrapresupuestarias, incluidas sus modificaciones. Cuenta de Administración del Patrimonio. Cuentas de Valores Independientes y Auxiliares del Presupuesto. Cuenta General de la Entidad Local, integrada por las del Ayuntamiento, las de sus organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal. Tercero, establecer una periodicidad mínima para las sesiones a celebrar por esta comisión, que habrán necesariamente de reunirse antes del 1 de junio de cada año. Adicionalmente, habrá de convocarse, siempre que resulte precisa, cuando haya que dictaminar fuera de esa fecha algunos de los asuntos incluidos en el número anterior, a fin de tratarlos en la subsiguiente sesión plenaria para la adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo. De turno de palabra, Isabel. Tal y como se ha leído por la secretaria, se propone la creación de la Comisión Especial de Cuentas, integrada por el alcalde y por seis concejales, uno de cada grupo designados por los portavoces en escrito dirigido a la Alcaldía. Antonio. Aloa. Sí, a favor. Andrés. Carlos. Y Raúl, a favor. Bueno, votos a favor. Unanimidad. Punto 4. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. El artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568, de 28 de noviembre, dispone, Dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva, el alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos. Creación y composición de las comisiones informativas permanentes. El artículo 21c de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los de menos en que así lo acuerde su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, la Junta de Gobierno y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos. Los artículos 35 y 36 de la Ley de Administración Local de Aragón se refieren a las comisiones informativas permanentes, estableciendo respecto de estas últimas que corresponde al Pleno determinar el número y la denominación de las mismas y sus modificaciones, debiendo guardar en su composición el criterio de proporcionalidad respecto de su representatividad, debiendo al menos contar cada grupo con un representante. El artículo 129 establece que la periodicidad de las sesiones ordinarias de estas comisiones será la acordada por el Pleno. Los artículos 34 y 39 del Reglamento Orgánico Municipal, aprobado definitivamente en sesión de 28 del 11 del 91 y modificado en este punto por acuerdo de 26 del 7 del 94, establecen, entre otros aspectos, que el número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se determinarán mediante acuerdo plenario a propuesta de la Alcaldía, procurando en lo posible su correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas que, según el artículo 26 del Reglamento, se estructura en los servicios municipales. Asimismo, se establece que el número de componentes de las comisiones será determinado por el Pleno, teniendo todos los grupos políticos derecho a estar representados, al menos con un concejal. Finalmente, se señala que el cómputo de votos en las comisiones se realizará por el sistema de voto ponderado, de manera que cada grupo representará tantos votos como concejales íntegras en el mismo. Finalmente, se establece que el Alcalde es presidente nato de todas las comisiones, sin perjuicio de que la presidencia efectiva recaiga por delegación del Alcalde en el miembro de la misma que resulte elegido en el seno de la misma, que la inscripción concreta de los concejales a dichas comisiones se realizará por escrito al portavoz del grupo dirigido al Alcalde, que dará cuenta al Pleno, pudiéndose designar suplentes de los miembros titulares. El artículo 69 establece que las comisiones celebrarán sesión con la periodicidad que señale el Pleno, correspondiendo a las mismas determinar el día y hora en que deban celebrarse, para dar cumplimiento a lo señalado por la presente moción, elevo la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Primero, crear las siguientes comisiones informativas de carácter permanente, que estarán presididas por el Alcalde e integradas además por seis concejales, un titular de cada uno de los grupos políticos, más un suplente por cada uno de los grupos que configuran la Corporación Municipal, designados por sus portavoces. Comisión informativa de régimen interior, personal, gobierno abierto, seguridad ciudadana, nuevas tecnologías y modernización de la Administración. Comisión informativa de urbanismo, obras, servicios y ciclo del agua. Comisión informativa de hacienda, patrimonio y contratación. Comisión informativa de empleo, industria, comercio, agricultura, ganadería y medio ambiente. Comisión informativa de cultura, turismo, juventud, deporte, educación, ciudadanía, acción social, ferias y festejos. Segundo, establecer periodicidad mensual de las sesiones ordinarias, a celebrar por las comisiones, con carácter previo a la celebración de sesión ordinaria del Pleno, y siempre que haya asuntos que dictaminar para su adopción por el mismo, fijando la fecha de convocatoria en el penúltimo miércoles hábil de mes, o en el inmediato hábil posterior o anterior, en caso de ser festivo, declarando el mes de agosto inhábil a estos efectos. Tal y como se ha leído por la secretaria, se propone la creación de cinco comisiones informativas permanentes que engloban las grandes áreas de trabajo. Las comisiones se reunirán de forma ordinaria el penúltimo miércoles hábil del mes, que es la semana antes del Pleno. O sea, que puede ser variable durante el miércoles. A favor. Una eliminada. Siguiente punto. Nombramiento de representantes de la Corporación en los patronatos de Cultura y Deportes. Vista la necesidad de nombramiento de representantes de la Corporación Municipal en los organismos autónomos municipales, patronatos municipales de Cultura y Deportes, sin que sea necesario que estos representantes sean concejales electos miembros de la Corporación, según establecen los estatutos de los citados patronatos, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, designar como representantes del Ayuntamiento en el Patronato Municipal de Cultura a una persona designada por cada uno de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, más un suplente por cada uno de ellos. Segundo, designar como representantes del Ayuntamiento en el Patronato Municipal de Deportes a una persona designada por cada uno de los grupos políticos que conforman la Corporación Municipal, más un suplente por cada uno de ellos. Tercero, notificar este acuerdo a cada uno de los grupos políticos integrantes de la Corporación a fin de que designen a sus representantes y suplentes en cada caso. Isabel. Tal y como se ha leído por la Secretaria, se propone la designación de una persona de cada grupo político como representante en el Patronato de Cultura y en el Patronato de Deportes, pudiendo nombrar un suplente en cada caso. Dicho nombramiento será propuesto por cada uno de los grupos por escrito dirigido a la Alcaldía. Antonio. ¿Cuánta le hemos dado? Aroa. A favor. Andrés. A favor. Carlos. A favor. A favor. Venga, votos a favor. Una inimidad. Siguiente punto, punto número 6. Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos competencias del Pleno. El artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone, dentro de los 30 días siguientes a la sesión constitutiva, el alcalde convocará sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas a fin de resolver sobre los siguientes puntos. Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean competencia del Pleno. Para dar cumplimiento a lo señalado, por la presente moción elevo la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Designar representantes del Ayuntamiento en los órganos colegiados que se señalan y sin perjuicio de lo dispuesto en los correspondientes estatutos a los siguientes. Junta rectora de la tercera edad, presidente, el alcalde, vicepresidenta, concejal delegada de Servicios Sociales y como vocales un concejal del Grupo Izquierda Unida, un concejal del Grupo PP, Partido Popular y un concejal del Grupo PAR a designar por sus portavoces. Comisión mixta de los Tal San Macario, el alcalde como presidente y como vocales dos miembros de la Corporación de los grupos Izquierda Unida y PAR, designados por sus portavoces. Consejo Escolar, Escuela de Educación Infantil La Malena, el alcalde y un concejal de cada grupo municipal a designar por sus portavoces. Consejo Local Agrario, presidente, concejal de Agricultura y como vocales un representante de cada grupo municipal a designar por sus portavoces. También como se ha ido por la secretaria, se proponen designar a distintos representantes en la Junta Rectora de la Tercera Edad, la Comisión Mixta de San Macario, el Consejo Escolar de la Escuela Infantil y el Consejo Local Agrario. Aroa, Andrés, Carlos, Raúl, votos a favor. El hecho. Pasamos al punto 8. Determinación de cargos con dedicación exclusiva o parcial. El siguiente. Ah, me lo he pasado, perdón. Ah, sí, perdona, pues sí. Punto 7. Indemnización por asistencias y asignación a partidos políticos. El artículo 75, apartados 3 y 4 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que sólo los miembros de la corporación que no tengan dedicación exclusiva ni parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma. Así como que los miembros de las corporaciones percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y las que, en desarrollo de las mismas, apruebe el pleno corporativo. Por su parte, el artículo 75, en su apartado 2, parece remitir al régimen de dedicación parcial a todos aquellos miembros que, por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia o ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que requieran de cierta dedicación, deban percibir retribuciones. La citada regulación modifica la anterior, limitando el concepto de indemnización al reintegro de los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo. En consecuencia, a partir de la citada modificación, las asignaciones económicas a percibir por los miembros de las corporaciones eran retribuciones, asistencias o indemnizaciones en los términos especificados y, en consecuencia, no cabe establecer, como se venía haciendo hasta la fecha, unas denominadas indemnizaciones por atención de delegaciones, que a partir de ahora deberán, en su caso, reconducirse hacia la dedicación parcial. Si bien el artículo 109.2 de la Ley de Administración Local de Aragón establece que, cuando el ejercicio de responsabilidades exija una dedicación especial sin llegar a ser exclusiva, el Pleno podrá autorizar la percepción de una cantidad fija y periódica para compensar dicha responsabilidad, hoy debe considerarse que dicha percepción constituye retribución por dedicación parcial. Figura esta creada con posterioridad a dicha ley autonómica. Por otra parte, el artículo 73.3 de la redacción dada por la Ley 11.1999, de 21 de abril, establece que el Pleno de la Corporación, con cargo a los presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, sin que puedan designarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Para dar cumplimiento a lo señalado, por la presente moción, elevo la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Primero, establecer las siguientes asignaciones a favor de los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva o parcial, por asistencias a sesiones de Pleno, Junta de Gobierno local o comisiones informativas. Asistencias a Plenos, 40 euros, sesión. Asistencias a Junta de Gobierno local, 30 euros, sesión. Asistencias a comisiones informativas, comisión especial de cuentas, 30 euros, sesión. Segundo, fijar las cantidades de asignaciones económicas a los grupos políticos, una asignación fija a cada grupo de 50 euros al mes y una asignación variable de 110 euros mensuales por cada miembro integrante del mismo. Se propone el establecimiento de asignaciones a los miembros de la Corporación que no tengan dedicación por asistencias a Pleno, Junta de Gobierno y o comisiones informativas, así como a los grupos políticos de forma mensual. Antonio. Aroa. Andrés. Carlos. Raúl. Bueno, otros a favor, pues. Unanimidad. Pasamos al siguiente punto, desde el 8, determinación de cargos con dedicación exclusiva o parcial. El correcto funcionamiento de los servicios municipales y la atención de los ciudadanos exigen, por el alto volumen de trabajo que se genera en el Ayuntamiento de Andorra, que este haya de disponer de una persona con dedicación al mismo. Tradicionalmente han sido el alcalde, puntualmente el primer teniente de alcalde, los cargos que se ha reconocido dicha dedicación, si bien en todos los casos solo uno de los cargos se retribuía con cargo al presupuesto municipal. Los cargos con dedicación del Ayuntamiento de Andorra han de venir determinados en función de criterios objetivos de necesidad para sostener un correcto funcionamiento de los servicios públicos en razón del volumen de asuntos y la debida atención que los ciudadanos merecen, independientemente de la situación laboral o de la edad de los responsables llamados a gobernar. La Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, en su artículo 75, distingue dos clases de dedicación, exclusiva y parcial, con derecho en ambas a percibir retribución y a ser dados de alta en la seguridad social. Dicha dedicación, exclusiva o parcial, conlleva la imposibilidad de recibir asistencias. En virtud de cuanto antecede, propongo al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el régimen de dedicación exclusiva para el cargo de alcalde con las obligaciones e incompatibilidades que por tal circunstancia exige la legislación vigente, asignando una retribución de tres veces el salario mínimo interprofesional a pagar en 14 mensualidades. Tal como se ha leído por la secretaria, se propone la aprobación de dedicación exclusiva para la Alcaldía de tres veces el salario mínimo interprofesional bruto mensual, que vendría a ser a mantener lo que se ha realizado en las anteriores corporaciones. Yo quiero hablar aquí, pues que como ha dicho mi compañera Isabel, se ha mantenido lo que se ha hecho en los periodos constitutivos de las anteriores corporaciones. Esto ya lleva varias legislaturas con este criterio, entonces no lo hemos cambiado. ¿Vale? Entonces, votos a favor. Doce. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. Uno. Pasamos al punto número nueve. Resoluciones de Alcaldía del... Resoluciones de Alcaldía del... Detenientes de Alcalde, miembros de la Junta de Gobierno Local, representantes de la Corporación de Signables por Alcaldía y delegaciones conferidas. Se da cuenta de las mismas. Sí, se os han remitido las resoluciones de Alcaldía. Son la de nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno, nombramiento de tenientes de Alcalde, nombramiento de las delegaciones, de los concejales delegados y nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados de competencia de la Alcaldía. Bien. Y luego pasamos al punto diez. Resoluciones de Alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía que se han realizado, de las que no se había dado cuenta hasta el momento. Algunas son del Alcalde en funciones anteriores, ya que no se pudo dar ya cuenta de las mismas, y otras de mías. Son las resoluciones 310 a 431 del 2023. Se da cuenta de estas resoluciones que se os han remitido. Bueno, pues estos serían los puntos del Pleno. Y ahora pasamos a un turno de ruegos y preguntas a los grupos políticos, si alguno quiere intervenir. Bueno, pues hemos terminado el Pleno. Gracias por la asistencia al público y a todos los concejales. Y se levanta la sesión. Gracias.